buenas bienvenidos nuevamente a manos y máquinas entre vídeos hoy vamos a ver una distribución que hemos visto en el canal otras veces que no es muy conocida pero que a mí realmente me gustó mucho la primera vez que la vi el nombre de estas viejas de colinos y está basada en open sucede mientras open sucede tiene como escritorio base de plasma y también si no mal recuerdo tiene una versión con xfc y una congenoma la realidad es que open sucede el territorio que por excelencia mejor ha funcionado siempre ha sido plasma pero cuando instalaba los otros sentía que no tenían el mismo cuidado y el mismo trabajo entonces por eso cuando vi gecko la primera vez me pareció interesante en teoría es una distribución que la persona diseñó para sobre todo sistemas embedidos o sea la persona que lo hizo lo hizo pensando en que lo iba a colocar en máquinas que iban a estar ya pre hechas con alguna especificación para algo por ejemplo esto se acostumbra cuando vas a hacer un sistema de que se yo máquina registradora y quiere un sistema base algo así yo lo probé con el x qt una vez y realmente con el x qt consume muy muy poca range e iba muy bien pero no era el xd bueno con esos dos pero la realidad es que esos escritorios funcionan bien si tienes una máquina de bajos recursos y querías montar un mini servidor o cualquier cosa pero si tienes una máquina un poco más potente sin tener que tener algo de última generación y quieres un escritorio un poco más completo por ejemplo hoy vamos a ver si no vamos a comenzar por aquí miren es open sus esta es la versión tuvimos ellos tienen el proyecto lleva tanto a la rama twin back como la estática que yo monté la trimble porque como quería un escritorio un poco más moderno y dije bueno para ver qué pasaría con un equipo un poco más nuevo vamos a verlo que esto es que sería la roda en release de open sus y sería con el 5.15.2 seguido en uno cinnamon 5.2.4 el g6 30 de dos núcleos a 2.7 y levantó con 791 megas claro yo le soy honesto yo cuando levanté acá aquí me decía 791 megas y venía para que me decía 720 eran 70 megas menos pero era un poco menos parece que es el que el consumo inicial parece un poco alto pero vamos a recordar que sin amor no se ha vuelto precisamente el escritorio más liviano sin embargo creo que el número estaba o parecido al sin amor a linux min cuando se usa con cinnamon o inclusive puede estar hasta un por allí si por allí unos megas más unos megas menos no recuerdo un montón exacto pero no está desfasado y lo que sí es que el rendimiento es realmente bueno o sea aún grabando se siente la fluidez del sistema y cuando no estoy grabando miren el sistema va realmente rápido vamos a comenzar por acá vamos a ver jazz que como ustedes saben ya sea es la herramienta de o que tiene open sucede para trabajar y ellos se la trajeron a gecko me parece una decisión acertada que ya hace mucho por el usuario de una manera rápida y cómoda ok esta es la parte de ellas para instalar software ok aquí vemos los repositorios que ven que se está trayendo los de twimble que traer los repositorios para google chrome para envidia están completos y bueno desde aquí monte pocas cosas provee cuáles son las que provee monte si no mal recuerdo el h top no me recuerdo si él como es que se llama el otro del el neofet sin embargo cuando fui a montar ovese no lo vi en la librería que hice monte flat pack lo monte con la con las instrucciones de la tienda de flat hub como si fuera para open sucede twimble y miren el resultado se monta y se ve pero el tema como tal que tomó no es el más claro yo sé que el tema lo puedo cambiar sería eso sería cuestión de hacerlo cambiar el tema para que cambie los contrastes de claros y oscuros que tiene ahorita activos porque así tal cual como está ahorita no son los más legibles sin embargo como estarán viendo grabar sin problemas el uso del procesador miren lo más cercano más 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 hacia abajo del 40 por ciento que hacia el 40 por ciento trabajando realmente me pareció muy raro que diciendo que todas las aplicaciones miren el icono que tiene aquí colocado esto ya es algo de cosmético pero bueno que tenga este icono es algo gracioso lo que es bueno el diseño puras herramientas de visualización firefox es el navegador por defecto y si abro writer como ven miren estoy grabando y yo creo que es de las distribuciones que abierto más rápido el firefox ok vamos a ver con qué versión está acá la versión 95.0.2 ok que hay manos y máquinas entre vídeos vamos a ver el sistema va bien va rápido no se le siente que tartamudez de ningún punto de vista vamos a ver cómo es la reproducción de vídeo vamos a verlo por aquí blender estoy buscándolo por acá porque lo que quiero es algo que no tenga derechos de autor y blender tiene estas películas dispuestas para este tipo de cosas y como ven sin problema va bastante rápido la reproducción está yendo a 480 vamos a ver si al ponerlo pantalla completa lo reproduce 720 sirve sin problema no se siente tirones ni nada aún cuando es un equipo compresor de dos núcleos como generacionalmente todavía estaría en lo que es creo que si no más recuerdo segundo tercera generación va bastante bastante bien bastante fluido ok la versión de libreoffice es la 7.2 puntos 5.1 bastante acertada detalles que me conseguí con gecko originalmente después de instalarlo todo estaba en inglés tuve que abrir este lengua sin taler mandar instalar al el idioma aquí ok vamos a esperar que bueno si no lo detengo él revisa todo y se trae como las traducciones cuál es el problema que me conseguí que por ejemplo cuando habría firefox seguía estando en inglés al final lo que hice fue bueno venir más preferencias buscar el idioma que eso estaba por acá le puse español argentina que estaba disponible para que me lo pusiera en español el libreoffice me pasó lo mismo no lo pasó automático pero si estaba ya listo para modificarlo entonces dónde fue si no me recuerdo aquí en personalizar por opciones entonces ok aquí entonces uno se viene a configuraciones de idiomas va idiomas y bueno la interfaz de usuario que se trajo que está disponible era español de españa en configuración regional se puso español venezuela para que tomara todo esto y el idioma de los documentos le das aplicar aceptar y el toma el idioma ok me hubiera gustado que el script me lo hubiera no solamente me hubiera bajado las librerías sino que lo hubiera hecho automático porque si les soy honesto no todo el mundo sabe o se va a poner a estar buscando dónde cambiar el idioma de esa manera pero tienen por lo menos este detalle de tener este package para que la gente lo descargue no he buscado yo sé que también creo que hay una parte de acá para cambiar el idioma de como tal de la interfaz eso si no le pare mucho porque realmente a mí este menú no me importa mucho que estén en español por lo general le hago más caso a la ofimática por más que todo porque uno quiere los diccionarios en el idioma ok vamos a seguir obedece lo monté yo blc ya venía instalado bueno todas estas herramientas la mayoría son las que están muchas están por acá mira aquí también está el lenguas y en este uno escoge el idioma bueno para manejar los repositorios los paquetes si nos venimos acá está ya es completo cuando yo abrí la primera vez este es el software para software de ellas mientras que está arriba es toda la interfaz de ellas completa que incluye la de software que es la que abrimos más la de hardware por ejemplo de las cosas las que yo siempre visto no vamos a ver si la veo por acá sistema network sistema este software de particiones a mí siempre me ha gustado el software de particiones de de open sucede sobre todo para trabajar con volúmenes raid y toda esa parte ok y lo otro que vemos es que está trabajando todo en vtrfs eso fue automático que me gusta que ya que todas estas distribuciones tipo se dora open sucede ya están montando vtrfs directamente de hecho ya yo he escuchado personas que dicen que le está funcionando su disco mecánico en vtrs un poco más rápido que en xd4 porque es que se maneja el vtrfs estado el partido el sistema de particionado ha estado mejorándose y acomodándose y kernel con kernel van habiendo se van agregando las mejoras que se le van haciendo a vtrfs y bueno ha ido mejorando mucho el rendimiento y con las unidades ssd y mvv funciona muy bien bueno esta parte de raíz de esto habría que ver aunque creo que yo tengo un vídeo para ir mostrando cómo se puede usar para montar raíz con esto es con este software creo que lo monte virtualizado aparte de eso bueno la distribución va bien va rápido miren que a un grabando se siente cómodo no se siente no se siente que haya tartamudeo que hay algunas distribuciones que me van bien cuando me estoy grabando y cuando grabó tarta comienzan a tartamudear muchos como a tener parones cuando mandó a abrir algo con que conozco ya han aprovechado una muy buena base como es open sucede pero como que la han sabido optimizar hacia el escritorio que están colocando y realmente sin amor si bien mucha gente dice que se está quedando un poco en el tiempo por su apariencia que la bien que no avanza que son lentos avanzando en el tiempo que luego en estático funciona más rápido a mi parecer que plazo de fábrica o sea out the box yo sé qué plasma se le pueden cambiar los efectos quitar pero de poco o sea tal cual como viene cuando montas por defecto sin amo funciona más rápido que plazo de todos modos esto es todo por hoy y espero que les haya gustado